¿Tú lo vas a ripar? ¿Tú lo vas a ripar? ¿Tú lo vas a ripar? a la a la a la a la a a a a y de la 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 vena i y y y y y y y y y ¿Cual es lo que pasa? ¿Cual es lo que pasa? ¿Cual es lo que pasa? ¿Eh? Es la clave. ¿Qué?